¡Suscríbete al canal! No estorbe tanto, siento que tal vez Aquí es el lugar que menos puede estorbar Vamos a quedarnos por acá Y bueno, vamos a ver que tal se nos da esto Y pueden ver que iniciamos Siendo vagabundos, prácticamente Pueden ver que aquí está Nuestro dinero, y pueden ver que ahorita He pasado unos cuantos segundos Y tengo un poco de dinero, y es como que Roblox, pero cada segundo ganas un dólar O algo por el estilo, y pueden ver que al inicio Somos vagabundos y vamos subiendo después de categoría Así que vamos a ver como se nos da Uy, eso se ve demasiado interesante, a ver Ok, esto sería bueno Reclamarlo si pudiéramos, a ver Obtienes, ajá, con premium obtenemos Más una moneda por segundo, ok Eso está bastante bien, pero vamos a ver Aquí tomamos refresquito, y eso para qué sirve No sé, ok, ah mira, aquí está Ajá, por favor, dóname cinco monedas Denme cinco monedas, denme cinco monedas Alguien que me dé cinco monedas Por favor, tú me donas cinco monedas A ver, tú, por favor, sé que tú tienes dinero ¿Me podrías donar? Por favor Dóname cinco monedas, amigo Por favor, dóname cinco monedas Es que nadie me quiere dar dinero, chicos Nadie me quiere dar dinero De verdad, nadie quiere darme dinero O sea, doy tanta pena que nadie me quiere dar nada de dinero Oh, genial, tenemos una mascota Oye, eso está bastante bien, vamos a ver Aquí tenemos 200 monedas que reclamamos Y perfecto, eso nos ayuda a tener un poquito más de dinero Así que vamos a ver Casa de nadie, a ver, ¿podemos reclamar esto? No, es que no me alcanza ni para comprar una casa ¿Cómo reclamo una casa? No sé ni cómo reclamarla Ok, bien, vamos a irnos por acá Y de momento no tenemos nada de dinero Pero sé que ahorita podremos conseguir un poco más Así que vamos a ver Aquí hay un Novi que no sé cómo sirva Y este es el fácil y el difícil A ver, no sé si puedo hacer el difícil Porque no tengo mucho dinero Pero vamos a probar con el fácil Así que vámonos por aquí Bien, ahí estamos Estamos pasándonos todo Y solamente no tenemos que caernos Ok, vamos a ver Toma, 25 monedas Bien, tenemos un poco más de dinero A ver, esto es uno como de que Tienes que irte por el lugar exacto Y a ver, este da 75 monedas Bien, vamos a probarlo A ver qué tan difícil está Y no lo siento tan difícil Ok, ahora sí Ya empieza a ponerse un poco más difícil Vamos a irnos ahí Ahí estamos Vamos a irnos por acá Y vamos a irnos por acá Listo No, me marcó que me caí Pero cómo Listo, y de aquí solamente tenemos que pasar la línea Ok Y toma que pasamos la línea Y bueno Genial Tengo ahora más monedas Tengo 600 monedas Ok, vamos a ver Hay unas mejoras aquí Y nivel 1 Ok, mascota Pasa de esto a esto Y a ver Puedo darle aquí Saltar todo Saltar un nivel O mejorar Ah, bien Ok, ya tenemos una mejor mascota Oh Ya, ya entiendo cómo funciona A ver, vamos a mejorar Y la velocidad Y la velocidad también se puede mejorar Los sombreros El equipamiento Y las mascotas Ok Puedo subirle nivel a mi mascota Vamos a mejorar nuestra mascota Y vamos a mejorar nuestra ropa Ok, vamos a ver Bueno, ya Ya nuestra ropa no está tan rota Ya no está tan rota nuestra ropa Y por favor Denme monedas Alguien que me dé una moneda Ok Ya vimos cómo funciona Esto está interesante Vamos a ver Eh, ¿puedo reclamar esta casa? No sé ¿Cómo reclamo una casa? Ah, mira Ahí está mi casa Ahí está mi casa Oh, ya Te la asignan solita Ok Pueden ver que esta de acá Es nuestra casa A ver, vamos a girar esto A ver qué es lo que me sale Y está demasiado interesante el juego O sea, es un simulador de dinero Es un simulador de dinero, chicos A ver, así que 10 mil dólares 10 mil dólares 10 mil dólares Me dieron 10 mil dólares de golpe Ok Bueno, no estamos tan mal, eh No estamos tan mal Genial Vamos a ver Saltarme una mejor aleatoria Toma Una mejor pet Bien Quiero mejores cosas Vamos a ver Eh, ¿cuánto dinero tenemos por segundo? No lo sé Pero quiero mejorar A ver Equipamento Ok, vamos a darle aquí Saltamos Ajá, vamos a mejorar un nivel Y tengo ahora un pastel Ok, el pastel no sé qué me da Ah, mira Comer pastel me da dinero Ok Eso está bastante bien Genial Ya vimos cómo conseguir un poco más de dinero Así que pueden ver que por cada click Le muerdo al pastel Eso sirve Está bastante bien Vamos a darle aquí Mejoramos la ropa Vamos a ver Toma Bueno No tenemos casa Pero al menos ya tenemos ropa no rota Eso está mejor Y vamos a darle otra mejora a velocidad Vamos a mejorar la velocidad Listo Y quiero subir mi mascota Cuesta mil Vamos que la mejoramos Genial Tenemos una mejor pet Tenemos un ciervo Y eso hace que tengamos un poquito más de dinero Genial Estamos un poco mejor Así que vamos a ver Mejoras ¿Qué más tenemos por acá? Sombreros Bien A ver que tengo un sombrero Ok Tengo una máscara Ok Bien Vamos a mejorar el sombrero Vamos a ver Ok Bueno Me dieron un gorrito Perfecto El gorrito es bastante bueno Nos regresó acá Y aquí hay un lucky block ¿Qué es eso? Ok A ver Vamos a reclamar el lucky block Y no sé cómo funciona Lo del lucky block Ok Bueno Vamos bastante bien Así que vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Ok Bien Tenemos algo Quiero mejorar más cosas Vamos a ver ¿Qué mejoramos? Vamos a ver Mejorar la pet Vamos a mejorar otra vez la pet Listo Y ahora pueden ver Que me va a dar un poquito más de dinero Porque tengo una mejor pet Así que a ver ¿Qué hay en el game pass? Está el de correr Por dos de monedas Por tres de monedas VIP Y Oh OP Más cinco monedas Por cada segunda Por segunda mascota Ok Eso está buenísimo Pero De momento Vamos a ver Voy a mejorar uno de ropa Toma Bien Genial Ya no somos Sin caso Ahora solo somos pobres Eso ya es una mejora La verdad Vamos a ver Mascotas Sombreros Voy a mejorar el sombrero Vamos a ver Toma Genial Tenemos un peinado loco Me gusta el peinado Me gusta mucho el peinado Eso está bastante bueno Vamos a ver Otra mejora Equipamiento Sombrero Ropa o mascotas ¿Qué será mejor? Yo creo que Equipamiento Vamos a equipar Otro equipamiento Ahora tenemos una pizza Y la pizza nos da Un poquito más de dinero Puedo darme cuenta Ok Vamos a ver Necesito otro equipamiento Bien Vamos a mejorar Y ya tengo Otro equipamiento Y ahora Es un oso de peluche ¿Qué dice? I love you I love you Sí Perfecto Eso está muy bien Genial A ver ¿Dónde es mi casa ahora? No sé Mi casa Ay ¿Dónde está mi casa? ¿Sigue siendo esa mi casa? No Ya no es mi casa Ahora tengo otra casa Ah mira Sí, sí, sí Mi casa mejoró Bien Ahora tenemos una casa Que parece de la edad antigua Vamos Mi casa ha mejorado Perfecto Eso está buenísimo Tenemos una mejor casa Ya mejoramos nuestra casa Y al menos ya tenemos una casa Y eso es bastante bueno Genial Vamos a ver Velocidad Vamos a mejorarlo Listo Otro más para velocidad Y tengo ya más herramientas Vamos a ver ¿Qué más puedo mejorar? La pet Vamos a mejorar la pet A ver Vamos a ver Toma Ahí está Bueno Ok Subimos de nivel la pet Ok Está buenísima la pet Toma Y con eso Ya tenemos una mejor casa Ya tenemos una cabaña Vean Está bastante bonita nuestra cabaña Me gusta Ahora somos asalariados Ya tenemos un trabajo Ya tenemos un trabajo chicos Eso está buenísimo Ya está buenísimo Tenemos un mejor trabajo Y pueden ver Que por cada clic Me dan ahora bastante más dinero Vamos a ver La ruleta Vamos a ver ¿Qué nos da? Por favor Algo bueno Por favor Algo bueno Algo bueno Dame algo bueno Bueno, 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 bueno 10 mil dólares No puedo creerlo Me dieron 10 mil dólares Vamos a mejorar la pet Toma Una mejor pet Vamos a ver Bueno Ok Ya me hartó esta cosa Vamos a cambiarla Así que vamos Mil dólares Y toma Tengo un perrito ¿Y el perro qué hace? No me hace No hace nada el perro No da dinero No da dinero el perro El oso sida Vean Este si da ¿Ya vieron? Pero el perro No da No me digas que no da No da el perro No puede ser A ver Necesito otra entonces Vamos a ver Ahí está Nueva Ok Un gancho ¿Y eso para qué me va a servir? No tengo ni la menor idea No tengo ni la menor idea De esto ¿Para qué sirve? ¿Saben? Puedo ir al techo del vecino A ver Vamos a ver A su techo Ok Vamos a ver No sé para qué sirve esto No Siento que la mejora No sirvió absolutamente nada Vamos a ver Velocidad Ropa Bueno vamos a mejorar nuestra ropa Yo creo que eso sí valdrá la pena Bien vamos a ver Tenemos una nueva ropa Oh bueno Ropa de diseñador Tenemos una vapec Esa ropa es bastante cara Vamos a ver Esto no nos da dinero No eso no me da dinero Lo que me deja A ver El pastel cuarto me deja Ok El pastel sí deja algo Vamos a ver El oso Ah no sí El oso es lo que más dinero deja El oso es lo que más dinero nos deja Ok Eso vale la pena chicos Eso sí que vale la pena A ver ¿Cuánto cuesta 20 mil monedas? Ok ¿Qué? ¿1300 Robux? No puede ser Yo me gané Eso En la ruleta Ok Sí 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 Vamos a ver El Lucky Block Vamos a ver qué sale Hay que reclamarlo Vamos Reclamamos el Lucky Block No Alguien me lo ganó No puede ser Alguien me ganó el Lucky Block Qué mala onda A ver Aquí esta tienda de avatares Y Ok Ahí hay moneditas Genial Pues necesito abrazar al oso Realmente el oso es lo que más dinero me deja El oso sí me deja mucho Pero mucho Dinero Así que eso sí que vale la pena Bien Vamos a ver Genial Este me deja nada más 75 No es tanto Ah mira me dieron un regalo A ver Vamos a ver 1500 coins Bien Tenemos 1500 coins Perfecto Vamos a ver Mejoras Vamos a mejorar la ropa Todavía no me alcanza Y La pet tampoco me alcanza Ok Vamos a ver sombrero Ah mira Así me alcanza para tener un mejor sombrero Vamos a probar con el sombrero Ahí está Nivel 3 Bien Oh Me dieron otra casa Tenemos nueva casa chicos Tenemos nueva casa A ver Y esto Ah es para que me den dinero ¿Verdad? Bueno Tenemos una casa normal Es una casa normal Sí, sí, sí De Oh es un departamento Bueno una casa departamentito ¿No? Sí porque entras Está una cama Tu cocinita Oh esta me ha gustado Esta me gusta mucho chicos A ver Vamos a ver Velocidad Ajá ¿Qué sería mejor? Velocidad O sombrero Un sombrero Vamos a ver Otro sombrero Y bueno Ok Este peinado me ha gustado Este peinado me gustó bastante Y vamos a ver Velocidad Yo creo que mejoramos Velocidad Lo último de dinero que tengo Y toma Ya somos ricos chicos Somos ricos Vean Y comemos pizza Vamos a ver Bueno ya somos ricos Pueden ver que ahora somos ricos Comemos pizza Y eso está bastante bueno Genial Esto me ha encantado Ahora si tenemos mucho más Bien Vamos a ver Somos ricos pero no tengo dinero Saben Si se dan cuenta Si tengo Es raro No tenemos dinero Pero somos ricos No sé que sentido tiene eso en la vida chicos Pero bueno Vamos a ver Tenemos un giro gratis Vamos a ver Por favor Dame algo bueno Algo bueno Algo bueno Por favor Dame algo bueno Algo que valga la pena A ver 10 mil de dinero ¿Cómo es eso posible? Vamos a ver A ver Mejoras Y vamos a mejorar El sombrero O la ropa Ropa y sombrero Ropa Y sombrero Ahí está Toma ¿Qué? No puede ser Vean Oh Genial ¿Cuál es nuestra casa? Ya no sé Nuestra casa ¿Dónde está? No sé nunca llegar a mi casa Ahí está Ok Sigue siendo esta Sigue siendo esta Esta casa me gustó Vean Aquí tiene su buena sala Su cocina Y arriba Tiene su buena habitación Con terraza y todo Está increíble esa casa chicos Quiero reclamar este bloque chicos Vamos a ver si se puede Nada más que la suelten Vamos a ver Está cerca Está cerca Está cerca Vamos Por favor Quiero reclamarlo No sé si se pueda Vamos a ver Lo reclamamos Y toma Bien Me dieron esto ¿Qué me dieron? Genial Ah es para hacer super saltos Oh esto Oye para Esto para los parkour sirve ¿no? A ver vamos a probar aquí Listo Bien Oh Sirve a la perfección Vean No puede ser esto para el parkour Es super bueno Vean A ver vamos a ver Toma Me paso ese muro por ahí Y saltamos hasta allá No puede ser Esto está buenísimo Ese si Ese si valió la pena Chicos Vean o sea Nos lo pasamos de una Vamos a ver Puedo caer ahí Quiero caer aquí Listo Vámonos hasta allá Y de aquí Vámonos hasta el otro lado No me he caído Como me caí Y toma 75 monedas Genial Eso fue super fácil chicos Bien vamos a reclamar Este de aquí Y vamos a ver ¿Qué me han dado? No sé Bien No puede ser Esto está buenísimo Tenemos 6 mil de monedas Bien A ver ¿Qué más puedo hacer? A ver La velocidad Soy muy lento Ah no bueno Pues es muy caro ¿Qué nos mejoramos? El pelo Si vamos a mejorarnos el pelo Vamos a ver Peinado nuevo No puede ser Me hice millonario Somos millonarios Ya chicos Somos ultramillonarios No me quitaron la mejora No puede ser Me quitaron el salto Pero bueno En nuestra casa Tenemos ahí Nuestra computadora Windows Obviamente Vamos a ver Y tenemos nuestra cocina Está muy bonito esta Unas buenas Salas Con su super tele Y aquí tenemos Todo a nuestro cuarto Hecho de cristal Y flotante Bueno Sostenido con estos dos Y la super terraza Con vista al mar Chicos Bueno La ubicación que me tocó Fue muy buena La ubicación que me tocó Fue muy buena Vamos a A darle un giro nuevamente A ver que me sale Y tenemos Ni más ni menos Que No 150 monedas Chicos Que mala onda Vamos a ver Que mejoraré La ropa no me alcanza Y la pet menos Vamos a comprar un sombrero Vamos a ver Mejoramos el sombrero Y toma Bueno Que tenemos un sombrero Ya super épico Vean Un sombrero de copa alta Que aparte Tenemos más dinero Pero lamentablemente Nos hemos quedado calvos O sea Somos como kaiju En este momento Somos el mismísimo kaiju Vamos a ver El perrito No da dinero ¿Verdad? No El único que nos da dinero Es este Y recoger monedas Recoger monedas Si deja dinero El problema Es que no hay Nunca monedas Por ahí tiradas ¿Y podemos donar dinero o no? A ver Vamos a probar esto Ahí está Ah mira Si se puede Si se puede Mira le vamos a donar dinero No sabía que se puede No sabía que se podía donar A ver Mira Genial Hay un vagabundo Pero le podemos donar dinero A ver Vamos a ver Si le puedo donar dinero A este chico Vean Ya vieron Oh eso está genial Lo malo es que a mi nadie Me donó dinero Ok Le vamos a donar dinero Toma Le donamos dinero A ese chico Ok Estuvo bastante bien Vamos a reclamar Bien Tenemos ahora Que es Uy Super velocidad Vean Toma Super velocidad De eso si que ha valido la pena Este si que valió la pena Mucho Vamos a ver si con esto Puedo pasármelo Toma Bien Si nos lo pasamos chicos Este si que sirve A ver ¿Puedo pasármelo sin saltar? No puede ser Vean Me los paso sin saltar Bueno Casi casi Este a ver que es ¿Cuál es el bueno? Ah mira Este es el bueno Este es malo Ok Y este es bueno Ok Bien Vamos a ver Oh no puede ser chicos Pero me lo puedo pasar Todo de corrido yo creo Bien Tenemos un giro nuevo Vamos a ver que salen los giros Solamente quiero probar Por favor que sea algo Si es bueno Bien Bueno mil monedas No es diez mil Pero acepto que eso si me ayuda bien Tenemos para mejorar Tu 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 Nuestra herramienta Vamos a ver que sale Bien Que me ha salido No lo se Tengo algo nuevo Pero no se ni que es No esto Esto no Esto es lo mismo que tenía antes Es un gancho de millonarios Pero siento que eso no sirve de nada Y bien chicos Tenemos veintinueve mil Me quedé juntando bastante dinerito Así que vamos a ver Y vamos a ir a nuestra casa Acabo de descubrir Que con eso me teletransporto Así que Eso es bastante bueno Bien Vamos a ver Mejoras Podríamos mejorar La pet Vamos a mejorar Me costó diez mil esta pet Bueno lo que me ha costado la pet De verdad que costó mucho Vamos a ver Sirve de algo O sea hace que nos den más Pues no da la gran cosa La verdad Bien Entonces vamos a ver Tenemos máximo nivel Vamos a ver Sombrero Ok O ropa Yo creo que Ropa puede ser Vamos a ver Tenemos mejor ropa Toma Ropa de millonario Genial Y me alcanza para un sombrero Va a ser sombrero Toma Otro sombrero Bien No sé si el sombrero Está bastante chistoso La verdad Y yo creo que A ver Vamos a ver Cuanto cuesta Mira me gustaría saltar Un nivel La verdad Vamos a ver Cuanto cuesta saltar el nivel 50 robux Ah Está algo caro Pero vamos a ver Toma Vamos a ver Genial Tenemos un sombrero No puede ser Somos el dominus Tenemos el dominus Ya de golpe Ok Eso está increíble Genial Y no tenemos una mejor A ver ¿Y esto qué es? Equipamiento Ok No La ropa Cuesta 10 mil La ropa cuesta 10 mil Somos ya extremadamente millonarios Bien Vamos a reclamar Esto de por aquí Reclamamos Y Saltó algo Ok No sé qué saltó No sé qué saltó La verdad Pero Un saludo al suscriptor Que está jugando con nosotros Un elfo Y vamos a ver Saltamos algo Pero no sé qué es lo que salté Ok Salté ¿Qué salté? Tengo la peta al máximo No sé qué ¿Qué saltamos? No tengo ni la menor idea De qué es lo que saltamos Y bien Podemos reclamar esto Que nadie ha reclamado Así que vamos Genial Toma Reclamamos esto Bien ¿Qué me ha dado? No lo sé Es que ya no me deja tener nada Ya no me deja tener nada O sea No sé Ni la menor idea De qué hemos reclamado Pero tenemos un giro Así que vamos a sacar el giro Y por favor Algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Giro Y no 150 coins ¿Para qué me va a servir? Ya no sirve de nada A ver Mejoras Vamos a ver Mejoramos ¿Qué mejora? El equipamiento No me va a dar nada A ver Vamos a hacer la prueba Vamos a ver Qué nos da el equipamiento Y Tengo una mochila Combustil Oh A ver ¿Cómo sirve esto? No No sé ni cómo se usa un jetpack A ver Voy a intentar usarlo Ahí está Mira A ver No sé A ver ¿Será que así lo uso? No sé cómo sirve esto Ok Recibiste un giro gratis Bien Giramos Vamos 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 Pero me dijeron que me dieron un giro gratis Podemos volar A ver ¿Puedo meterme a esa área? Ahí está Y toma Vamos a irnos volando Y ¿Me puedo meter? No No me deja No me deja No me deja entrar Está bloqueado esto Vamos Toma ¿Qué me ha pasado el parkour? Pero con trampa Bien Vamos a mejorar la velocidad Ahí estamos Y Ok Tenemos algo Bien Esto ya me dio algo Somos billonarios Ahora chicos Vamos a ver Mansión billonaria Esta es nuestra casa Somos los más ricos del servidor Vean Qué buena mansión tenemos Ok La sala no está tan padre Me gustaba la pasada Pero me encanta la estructura de la casa Vamos a ver la parte de arriba de nuestra nueva casa Y Me parece más sencilla ¿No? Yo la siento más sencilla Sí O sea Siento que esta La de millonario Estaba más padre Que la nueva que tenemos Pero esta es la casa de un billonario Ok Tal vez un billonario es más sencillo que un millonario ¿Saben? Y tenemos un giro Vamos a ver Por favor Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Por favor A ver qué sale Qué sale Bien 10 mil monedas 10 mil monedas Eso me alcanza para la mejora de la ropa Así que vamos Toma La mejor ropa de todas La mejor ropa de todas Ok Vean Tenemos Somos el super dominus ahora Somos el super dominus Con nuestro super jetpack O sea Somos ultramillonarios chicos De acuerdo chicos Les quiero decir algo Podrán darse cuenta Que somos trillonarios Pero Algo que no entiendo Es por qué Si somos trillonarios en Roblox Por qué No tenemos zapatos De verdad Es lo único que no entiendo O sea Somos trillonarios Pero no tenemos zapatos Pero después comprendí Por qué no tenemos zapatos Porque tenemos una mochila cueta Así que No necesitamos caminar Porque Hacemos esto Y así es como Llegamos a los lugares De verdad Yo dije Pero por qué Si es trillonario No tiene zapatos Hasta que después comprendí La forma más fácil Y sí O sea Vas volando Y te estrellas con todo Y es muy chistoso Pero tenemos ya Ni más ni menos Que 20.000 Eso significa Que vamos a mejorar Tanto la velocidad Como También vamos a mejorar El Lo demás Así que vamos a darle Mejoramos Toma Nueva mejora Bien Y vamos Que el equipamiento Toa Nivel máximo Y qué somos ahora Qué somos Qué somos Qué somos Somos héroes O sea Ya pasando esto Ya somos héroes Vean Tenemos esto Genial Tenemos esto Ok Eso no lo quiero A ver Vamos a ver No No Mira Es que vean Como Está increíble Vean Como nos movemos Así Y vean Lo que hemos hecho Genial O sea Nos volvimos héroes Chicos Nos volvimos héroes Directamente Y al ser héroes Tenemos La mejor casa De todas Que es esta Y vean Aquí me han dado Algo más Uy 15.000 monedas Reclamadas Bien Y un giro Me han regalado A ver Vamos a ver Qué me sale Esto está increíble Chicos Eso está increíble Y vean 10.000 No puede ser 26.000 dólares O sea Ya no puedo comprar nada Ya somos nivel máximo En todo Ok Pues sí Hemos llegado al final De esto chicos Nos volvimos millonarios Tengo 20 27.000 Kilos de oro O robux O no sé Cómo Cómo denominarlo Monedas de oro Dólares Está rarísimo Pero vean Tenemos nuestra supercomputadora Y esta Debo de aceptar Que sí es la mejor casa O sea Ya pasando eso Somos héroes Somos como Iron Man Prácticamente Y esta es nuestra casa De por aquí Así que Hemos terminado el juego La verdad está Bastante divertido Me gustó muchísimo Y vamos a ver Esto sirve para pasarnos Los parkours igual Ah mira Así Que te lo puedes pasar Así el parkour Vean ¿Vieron? O sea Aquí esto está súper pro Vean cómo nos pasamos El parkour O sea Podemos pasarlo así Todo bien O sea Así es como se pasa El parkour realmente Y este es más fácil Todavía Incluso Este es más fácil O sea El otro tienes que voltear Pero este no Esto ya directamente Haces esto así Y lo consigues Pero bueno Llegamos bastante lejos Conseguimos bastante dinero Y hemos terminado el juego La verdad Estuvo bastante divertido Así que Dígan su opinión En los comentarios ¿Qué tal les pareció El video al respecto? Me da risa Que nos ponemos así Con el Dominus Y Sí Esa fue nuestra mansión Y la verdad Esto está increíble chicos Vean qué buena mansión Hemos conseguido Eso está chiquito Eso está chiquito Lo de verdad Está muy chistoso Pero sí O sea Está demasiado chistoso Y vean Tenemos un giro gratis Nuevamente Ok Vamos a darle por aquí A ver qué es lo que nos sale Y A ver ¿Será que tenga suerte Me sale otra vez Y me sale otra vez El de 10 mil dólares No puede ser Me salió el de 10 mil dólares Hace rato Que necesitaba el dinero No me salía Y tengo ya 40 mil dólares Y con eso compro Todo en el juego Así que bueno Espero les haya gustado El video del día de hoy La verdad El juego está Bastante divertido Me gustó Pero me gustó mucho Y de verdad Que está bastante bueno Así que Espero les haya gustado El video del día de hoy Chicos Así que Dígan su opinión En los comentarios ¿Qué tal les pareció El juego al respecto? A mí me gustó mucho La verdad Está demasiado bueno Y pues Eso es todo Así que chicos Espero les haya gustado El video No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido ¡Adiós!